Empezar a hacer mensaje Qué triste sería que si Cristo viene hay que ver la tierra Y que el anticristo engañe mi vida con su falsedad Solo de pensarlo me voy a la iglesia a buscar en mi Cristo En mis oraciones yo le pido siempre que pueda vencer Pero si algún día la muerte me llama Y yo me iré contento porque con mi Cristo Entraré a una vida, a una vida eterna donde todo es amor Yo ya nada temo de lo que la vida trate de engañarme Porque estoy seguro que Cristo ya vive en mi corazón Pero si algún día la muerte me llama Y yo me iré contento porque con mi Cristo Entraré a una vida, a una vida eterna donde todo es amor Qué triste sería que si Cristo viene me quede en la tierra Y que el anticristo engañe mi vida con su falsedad Solo de pensarlo me voy a la iglesia a buscar en mi Cristo En mis oraciones yo le pido siempre que pueda vencer Pero si algún día la muerte me llama Yo me iré contento porque con mi Cristo Porque con mi Cristo entraré a una vida, a una vida eterna donde todo es amor Qué triste sería que si Cristo viene me quede en la tierra Y que el anticristo engañe mi vida con su falsedad Solo de pensarlo me voy a la iglesia a buscar en mi Cristo Y en mis oraciones yo le pido siempre que pueda vencer Pero si algún día la muerte me llama Y yo me iré contento porque con mi Cristo Yo entraré a una vida, a una vida eterna donde todo es amor Yo ya nada temo de lo que la vida trate de engañarme Porque estoy seguro que Cristo ya vive en mi corazón Pero si algún día la muerte me llama Y yo me iré contento porque con mi Cristo Entraré a una vida, a una vida eterna donde todo es amor Donde todo es amor Donde todo es amor Bendito sea el nombre del Señor Así nos vemos Con mi La pinta Mira Espera